La Red Nacional Católica de Jóvenes, por el derecho a decidir, lamentó que las mujeres para este gobierno de Alejandro Murat solo sean un botín político que no les interesa más que para el discurso. Lo anterior, debido a los constantes cambios que últimamente se han dado en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, como en la Fiscalía de Detención a los Delitos por Razón de Género, lo cual hizo que este último organismo se haya convertido hoy en día en un elefante blanco más. Nos preocupa de sobremanera que dicha fiscalía se haya convertido en un elefante blanco más. La renuncia de la extitular de dicha dependencia en diciembre denunciando falta de presupuesto, de insumos, de todo tipo, una carencia total, demuestra que para este gobierno las mujeres solo somos un botín político, que no les interesamos más que en el discurso. Es decir, no está existiendo como tal una atención integral y adecuada con perspectiva de... Esto, según Carolina García, integrante de esta red de jóvenes, obstaculiza que haya un trabajo integral para la defensa de los derechos de las mujeres, a pesar de que la Fiscalía por Razón de Género nació como una respuesta del Estado ante las alarmantes cifras de violencia. Además de esto, durante los últimos meses se han estado dando cambios constantes en la Secretaría de la Mujer, que de alguna forma obstaculizan que haya un trabajo integral para la defensa de los derechos de las mujeres. Por ello pidieron al gobierno de Alejandro Murat atención integral con perspectiva de género, ya que los objetivos para los que se crearon estas dependencias no se han cumplido. Que en general el trabajo para lo que se realizó, bueno, el objetivo para el que se creó esta Fiscalía, pues no está siendo cubierto, ¿no? Hemos llegado a saber de muchos casos de mujeres que asisten para tener la atención a víctimas especializada que debería de existir y que desafortunadamente terminan rechazándolas o pues simplemente es como, no, pues es que no se puede hacer nada, ¿no? En lugar de que, pues se les diera o se les resolviera, ¿no? Porque se supone que es precisamente para prevenir la violencia. Y esto también ha permitido que la violencia siga incrementando y que el sistema patriarcal machista esté presente en todos lados y que legitima ideas como los celos y la inferiorización hacia las mujeres. La Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos por Razón de Género nace como una respuesta del Estado ante las alarmantes cifras de violencia, asesinato, violaciones, desapariciones y tortura que cae sobre las mujeres. Fenómeno socio histórico que obedece a un sistema patriarcal machista que está presente en todos lados y que legitima ideas como los celos y la inferiorización hacia las mujeres. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.